Este amor Los corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga, esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nace el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Y como siempre a Robert, Nandín, Osvaldo y mi hermanito Alex y Guaray, no son los míos Este amor es tan grande como el del gran negrito Solano y su turquilla Ay como pagarle a Dios por tu cara bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón Y ese es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie Y ese es el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Y voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie Y ese es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Señor, estos amores ya no vienen Ni en papelitos Juan Camilo, hermano Felipe y Mariano Hoyos, en Pereira Hay un gaito Ay, 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 ay